Recientemente, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, hizo una visita a Cúcuta, el jueves antes de Carnaval. Hizo un conjunto de anuncios de aumento de 3.000 soldados en la frontera del norte de Santander, de Cúcuta. Conjunto de anuncios de aumento en medidas de seguridad en Cúcuta. Yo les digo una cosa, yo me alegré. Por fin el gobierno de Colombia toma en serio el tema de la inseguridad y del abandono de la frontera colombiana con Venezuela en el norte de Santander y especialmente en Cúcuta. Presidente Juan Manuel Santos, yo desde aquí, desde Caracas, Venezuela, desde el inicio de este año judicial, estoy de acuerdo con las decisiones que usted ha tomado. Muy bien, excelente. Dentro del territorio colombiano que ellos refuercen su presencia policial, militar, mucho contrabandista. Se roban el dinero de Venezuela, se llevan la gasolina de Venezuela, se llevan los productos de Venezuela, mucho tráfico de drogas. Muy bien. Ahora, ¿qué nos corresponde? Bueno, respetar sus decisiones. Dentro del territorio colombiano, usted gobierna. Muy bien. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? También seguir presentes, como lo hacemos todos los días, reforzando la seguridad para nuestro pueblo en toda la frontera venezolana con Colombia. Le he dado la orden al general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente de Soberanía Política, quien coordina todo el área de la política exterior, de la política interna. Él es el vicepresidente, además de ser ministro de la Defensa y general en jefe, y el más antiguo en situación de actividad. Ahora, nuestro general en jefe le ha dado la orden para que coordine con el gobierno colombiano algo necesario, para que coordine de manera inmediata junto al canciller de la República, con el ministro de la Defensa, Villegas de Colombia, y con la ministra Holguín, una reunión lo más pronto posible para avanzar en un plan de coordinación y seguridad para toda la frontera, un plan de paz para la frontera entre Colombia y Venezuela. Que lo llame de manera inmediata. Eso es lo que necesitamos, un plan de coordinación. Que haya coordinación punto a punto, bien dirigida, Almirante Ceballos, Comandantes Generales del Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional Bolivariana, la Milicia Nacional Bolivariana. Una coordinación. Ahí he visto a nuestros líderes militares recorriendo toda la frontera con Colombia. Es una frontera, saben ustedes, que tiene puntos muy calientes. El norte de Santander, Cúcuta, es un punto muy caliente. Se nos roban los billetes, se nos roban los billetes, se nos roban los billetes, por ahí, para dejarnos sin billetes en las ciudades, las mafias. Se llevan la gasolina, presionante. Hay que reforzar las medidas de seguridad contra la extracción ilegal de billetes venezolanos, el contrabando de gasolina, el contrabando de productos esenciales, se los llevan, contra el tráfico de drogas, contra el paramilitarismo, todos males que nos vienen de la frontera con Colombia. Por eso celebro y aplaudo la decisión del presidente Juan Manuel Santos de reforzar su presencia militar y policial en Cúcuta. Cuente con todo mi apoyo, presidente Santos. Y vamos a hacer una reunión inmediata entre ambos gobiernos. Yo recibí una carta del presidente Santos recientemente, se la voy a contestar. No la traje aquí, invitándome a unas conversaciones sobre unos temas de interés mutuo. Saben ustedes que yo tengo grandes diferencias ideológicas, políticas, éticas, con el presidente Santos. Si hay dos seres humanos sobre la tierra totalmente diferentes, en todos los aspectos de la vida, de la procedencia histórica y de su pensamiento y su actuación, es el señor Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y este humilde obrero, hijo de Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Somos dos seres humanos totalmente diferentes. Pero mientras él sea presidente de Colombia y yo sea presidente de Venezuela, estamos obligados a reunirnos, a entendernos y a trabajar por la paz y a trabajar por la colaboración y la solución de los problemas entre el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia. ¿Verdad? Así que ojalá, de estas gestiones, que va a ser nuestro vicepresidente de soberanía política, general en jefe, Vladimir Padrino, surja la posibilidad de una reunión, como me lo propone él en una carta que poseo, entre el presidente Santos y mi persona. Para coordinar, coordinar que la paz, la cooperación, entre Colombia y Venezuela, hay un destino histórico, hay un decreto histórico, entre el pueblo de Colombia y el pueblo de Venezuela, solo hay un horizonte, solo hay un destino y está decretado por el libertador Simón Bolívar, ser hermanos, vivir en paz, compartir el futuro y jamás, nunca jamás, la guerra ni la violencia. Esa es la verdad de nuestro destino común, de Colombia y Venezuela. No habrá imperio sobre la tierra que rompa el decreto histórico de Bolívar, de unión, de hermandad y de paz entre Colombia y Venezuela. Nadie podrá romperlo, nadie. Las armas de la República están bien aceitadas. Los misiles de la República están bien calibrados. Los tanques de la República están finos, listos, pero para defender la soberanía frente al imperialismo norteamericano, jamás, nunca jamás, verán territorio de un pueblo hermano. Porque Colombia la fundó nuestro padre libertador hace 199 años en el Orioco y Colombia es nuestra patria hermana. Así que aplaudo y felicito las decisiones del presidente Santos. Mañana voy a tener una rueda de prensa internacional y voy a hacer otro conjunto de anuncios sobre los anuncios que hizo el presidente Santos, cómo complementarlos. Tengo un plan, no se lo pierdan, es un plan muy importante que va a beneficiar al pueblo de Colombia que vive en Venezuela y al pueblo venezolano en general. Pendientes entonces para el día de mañana.